y así es estamos de nuevo en otro vídeo más gracias amigos suscriptores por estarnos acompañando recuerden que somos go play y pues estamos aquí en casa de niña toyota pues niña toyota nuevamente muchas gracias y por ese delicioso café y decirle a los mismos suscriptores que ya me tomé no una no que dos tazadas de café y ese verdad verdad niña toyota y pues no sé qué secreto le puso este café pero lo hay es de maravilla riquísimo pero si está riquísimo es el café porque ya ahorita pues ya todos tomamos café pues agradecido con la niña toyota y tiene ya se lo terminó y pues despuesito vamos a seguir tomando niña toyota y por aquí tenemos a la obra quien se luce en la piedra de moler algo pues que ya no se ve en cualquier hogar son raros y escasos y admirable los hogares que tienen y cuentan con un molino y una piedra de moler últimamente ya sólo es molino de corriente yo tengo años de no ir a hacer masa porque cuando estaba grande el río se iba pero no sacó la masa yo no pero si es bonito yo tenía miedo así que aquí podemos ver también el comar pues ya están unas tortillas allí por allá están unas que ya salieron ya porque ya tienen aproximadamente dos horas y media está sorteando pero como ella ahorita empiezan me voy a preguntar algo y cómo le quiero decir que usted me diga qué es lo que más necesita usted aquí en su hogar porque fíjese que ahorita nos están viendo montones de suscriptores que son tan buena gente que tienen un gran corazón que dios les ha regalado les ha regalado una familia tan linda les ha regalado hijos tan hermosos esposas padres y pues yo sé que ellos se van a poner una mano del corazón y van a decir yo quiero en realidad el sueño de doña toyota que es lo que usted más desea aquí yo ahorita para qué le voy a decir pues yo lo que pienso es de que en el verano quisiera ver cómo preparar mi casita ver cómo cambiarle un techo a la casa a la casa eso es lo que usted más este sueña porque allí lo vimos en unos vídeos anteriores pues el corredor tiene un montón de agujeros y observamos aquí adentro también está bastante con la casita y pues es algo que si se puede hacer realidad y pues un amigo suscriptor puede decir no yo no puedo porque es mucho dinero decirle que pues con poquito con poquito si es uno de todos suscriptores son tres muchos que mejor todavía verdad ni la toyota para que usted ya eso es lo que yo necesito de que siquiera como arreglar mi techo de mi casita pues durante dios me tienen vida y ustedes también pues yo les agradezco porque lo que han hecho todos ustedes conmigo de que se han portado muy bien dios les dará sus bendiciones y donde quiera que salgan dios anda con ustedes el hermano samuel a todos los cuida así es y lo que ahorita necesito lo que me tiene más vida es la cuestión del abasto porque ahorita él no lo deja no lo deja trabajar eso es lo que más urge digamos que lo del techo también urge pero lo que más urge ahorita es un abasto de para que usted tenga lo que es sus víveres y algo con el que estaba pasando hoy en este tiempo que estaba de llover pues que no se puede salir a trabajar además que usted está enferma también su esposo ya está este también algo enfermo y no puede salir a trabajar lo que es este el agua no deja cabal así es y pues también él está en planes de hacer la milpita también y pues con cualquiera con cual lo que sea puede ayudar allí cualquier amigo suscriptor si quieren hacer realidad el sueño de la amiga toyota pues como le digo pues puede decir no para cambiar un techo es mucho dinero pero decirles pues si ustedes ven allí pues allí se ven los agujeros que tienen la lámina este puede hacerlo ya sea uno o dos o entre tres como yo les digo y pues nosotros con todo gusto venimos también a ayudarle pues a ponerlo algo que yo les quería decir ni ha tenido también ahí me le dije a don betillo que el día que el siembre que lo haga saber a nosotros pues nosotros con gusto le venimos a ayudar a sembrar a sembrar pues esperamos estar en comunicación y venir nuevamente aquí para ponernos de acuerdo y las hipotas que dicen cómo va esa técnica de la molendera a lo último dani que tal para mí yo la veo algo sospechosa usted como que el chapo de sinaloa todo bien daniel eso me gusta la obra de la botella y hasta aquí pues no fíjense ni a esto yo sé que usted ya observó que hoy este día lo venimos a visitar casi solo pollones va aparte de yo y de aquí en mi guarda espalda que anda detrás allá afuera va a ver esto los ha visto así como era este esteban cuando estaba chiquitillo así era chiquitito y no como samuel vivió por aquí cerco vivió por ahí usted y a los gritos cuando gritaban a este esteban estaba más chiquitillito gracias a dios les digo yo ahí tuvieron de vecinos los llevamos muy bien a vez de uno por las pobreza no se puede combinar nada con los amigos va pero la amistad siempre eso es la amistad con ellos que somos de la familia por parte del papá ajá qué pasó muchachas va pues no me vayan a quemar pues sí sí es que fíjense que yo les digo que para ser felices no se necesita mucho para ser felices uno se puede ser feliz con lo poco que uno tenga lamentablemente pues como les puedo decir la tripa siempre pica y es necesario siempre tener ahí un par de coras para poder comprar los frijolitos la sal así es pero de allí pues uno se conforma con lo que dios diga así es entonces no era problemático samuelito era tranquilo no nunca nunca bueno por ahí es ambos y yo sé que él ha sido siempre bien tranquilo después que no le venían aquí a pedra la gallina que no se dio cuenta usted que esto le quebraron una ni la ni la lada de huevos a la abuela para que este juego fuiste patea a huil fue usted acuerda de huil también estaba pequeñito o ya estar grandote ya cuando allí ellos sembraron de un frijol de castilla iba yo que me vendiera la hermano naime bueno tal vez poco necesidad tenía me lo vendí cuando no me daba mis puños me daban un puñito de ellos a otro hermano gracias a dios allí vivimos cerca ay dios cuando esteban vive aquí también algo cerca gracias a dios mire cuando yo estuve ahí botada él le agradezco va yo no le voy a pagar lo que diosito que lo va a proteger porque cuando yo estuve grave a él venía a ayudarle a mi compañero de vida y a mi cipote a velarme de noche cuando se estaba bien molesta bueno ponía toyota yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo sólo van a terminar la muchacha de tortillas le agradecemos muchísimo su intención pues ni a toyota nos ha invitado también a guía a lo que a compartir una tortillas con nosotros no es que se la despreciemos ni a toyota pero yo creo que si nos vamos a pasar a retirar ya porque todavía tenemos una jornada bastante larga aunque sea huevitos fritos sí pero no queremos poner en molestias ni a toyota porque yo sé que cuesta y tampoco queremos este abusar de su nobleza porque es un gran gesto de humildad que ya se y ustedes deben estar quitando los piojones este niño yo lo he visto chiquito y mire como va allá para arriba porque lo van jalando ajá así que gracias por el café ni a toyota también tuvo riquísimo después de que este vídeo voy a tomar mania toyota ay me disculpa que la voy a dejar sin café ni a toyota como se lo hemos dicho en todos los vídeos anteriores pues a los amigos suscriptores pues pueden hacer la diferencia aquí en la casa de la niña toyota ella está preocupada ahorita porque dice que no está lo que es el abasto para los alimentos que no no hay muchos víveres no hay dinero pero ustedes amigos lo pueden hacer que sea con 5 10 15 o lo que sea su voluntad comunicándose con cualquiera de nosotros o allí pues a la cuenta que está disponible también para que usted haga sus donativos así que ni a toyota pues esperamos en dios volver pronto y pues primero dios vamos a regresar y vamos a venir con las manos llenas lamentablemente hoy no pudimos pero nosotros estamos aquí disponibles no pues yo también muchísimas gracias ni a toyota y créame y el día que él siempre nos vamos a comunicar y nosotros venimos nosotros venimos eso no así vamos a traer las hipotas también que nos comprometemos a venir a sembrar y hacer la comida y la comer ahí en el guatal pues no tiene muy lejos el señorón va en nombre nosotros así es primero dios nos vamos a poner de acuerdo y vamos a este vamos a ponerlo para venir ni a toyota y lo vamos a grabar también para que para que vean los miscriptores que si cumplimos lo que prometemos así que nosotros encantado y si dios quiere y los amigos quieren también volveremos a visitar a la niña toyota recuerden hemos estado compartiendo vídeos en el salvador go también nos puede visitar en el salvador go la caminata y ya la llegada pues aquí en go play y no nos cambia también porque estamos también en go entretenimiento nos puede ir a ver también allí a aventuras de campos allí pues siempre compartiendo con estos hipotes si ustedes quieren saber lo que hemos hecho pues no más termine este vídeo y pásese allí para ese canal así que muchas gracias ni a toyota gracias por todo dios la bendiga siempre a usted y a toda su familia y a todos los amigos suscriptores algunas palabras muchachos ya para irnos despidiendo pues yo pues agradecerle a todos los amigos suscriptores que los ha recibido con con bien y pues me la ha pasado súper bien y pues así es muchas gracias a los amigos suscriptores que no se perdieron la serie del go play el salvador go y el salvador go y quiero darle las gracias y que diosito me los bendiga así es y pues por allá tenemos a dani también a teo pues primeramente darle gracias a dios que nos tiene aquí con bien y agradecerle a la tollita que nos recibió y también agradecerle a los amigos suscriptores que estuvieron pendientes de estos vídeos y decirle que no se pierdan la próxima serie así es así es dani que pasó yo estaba volteando las tortillas si si ya estoy yo la entiendo bueno yo darle gracias a la niña toellita que nos ha recibido y saludos a todos los amigos saludos a todos y por último quiero que los amigos comenten como con que nombre conocen a este objeto que está ahí algo muy útil en los hogares y pues allí los dejo con estas imágenes niña tollita algunas palabras que les quiera decir a los amigos que nos están viendo pues yo les agradezco con a los amigos de que no se olvidan de mí que dios me los protege y me los cuide donde estén y que les dé muchas bendiciones ahí está y con esas sabias palabras nos despedimos y nos vemos hasta un próximo chau chau